Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sencillo, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática. La verdad estamos sorprendidos del gran poder de convocatoria, la cantidad de colaboradores que han respondido y también muy agradecidos a todos nuestros proveedores, clientes, amigos, familiares que se han sumado en esta ocasión. Cuando logras estrugarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te sordena en total. Es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Estamos aquí en la sede de la ENET 14 en Barracas, en el Día de Hacer el Bien. Es el cuarto año que lo hacemos, somos ya 17 empresas en 9 países trabajando en el mismo día con acciones de este tipo, tratando de recuperar espacios públicos o hacer acciones ambientales. En esta ocasión tenemos dos actividades aquí en Barraca. Una es un poco arreglar las cosas aquí en la escuela, pintura, arreglo de bancos, algunas pequeñas refacciones. Y la otra actividad se está desarrollando a una cuadra y media de aquí, que es en un paredón lindante con nuestra planta de Lomax. Se está pintando unos murales con unos diseños muy bonitos, muy coloridos. Entonces, para darle un poco un ambiente diferente al barrio, se han puesto también algunos árboles, se han puesto algunos bancos, se ha puesto iluminación, con lo cual va a quedar muy buena la zona. Y es un poco la contribución que desde la empresa hacemos, junto con la fundación, un poco a la comunidad, que es nuestro entorno cotidiano. Cada vez veo que vienen más familiares, que vienen más amigos, chicos, proveedores, clientes. Que el grupo sigue creciendo. Es un desafío para los organizadores imaginar cómo vamos a seguir encontrando eventos donde podamos ubicarnos con tanta gente. Somos más de 500 hoy acá en Buenos Aires. Y en Argentina estamos con 14 proyectos en todas nuestras plantas también trabajando. Es un placer poder estarlo haciendo todos los años. La fundación de Loma Negra tiene un programa de voluntarios ahora, que obviamente trabaja todo el año en voluntariado, pero que de alguna manera esta actividad es el broche final, el broche de oro que le ponemos, donde más masivamente y en un mismo momento tratamos de juntarnos todos para hacer una actividad. Mi nombre es Rosalía Formasier, soy muralista y trabajo con un grupo con el cual estamos desarrollando en este momento este proyecto de mural. Fuimos convocados para pensar la idea de mejorar el espacio público, de darle otra identidad a la pared, que es muy oscura y en una zona bastante fabril. Trabajamos en un boceto durante un mes y pico pensando en la identidad del barrio Barraca, en el tango, en el puerto, en el trabajo, en las fábricas. Y lo trabajamos de manera un poco más poética, si se quiere, con figuras grandes adaptadas a lo que es el ambiente en el que está. Y bueno, en este momento nosotros hicimos el diseño previo, delineando todos los contornos de las figuras y de todas las imágenes. Y en este momento están todos participando en el pintado, digamos. Y cada uno va y se nutre de su color y está aplicándolo en la pared. Muy contento de pasar un día con todos mis compañeros, compartir un día así con parte de mi familia. Para mí me siento bien. Estuve en la parte de jardinería, hoy, haciendo canteros, y bueno, un poquito de todo, colaborando con todos los muchachos y bueno, pasando un día lindo. Los de la Fundación Lomanera se pusieron en contacto con la Agencia de Protección Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Llegaron a nosotros, a la Gerencia de Educación Ambiental, para poder realizar, bueno, talleres sobre el cuidado del espacio público. Entonces, bueno, nos unimos a esta movida, que es el Día de Hacer el Bien. Así que, bueno, nuestros talleres están destinados para chicos entre 4 y 8 años. Y bueno, es un taller sobre el cuidado del espacio público. Sí, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Así que, bueno, tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Y bueno, tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Y bueno, tú sabes que te quiero así. Y bueno, tú sabes que te quiero así, yo tengo que hacer. Y bueno, tú sabes que te quiero así, yo tengo que hacer. Gracias.